Hola, hola mis caminantes de corazón. Aquí su pastor Homero Salazar para compartir una breve, breve reflexión mientras caminamos. Oye, recuerda, una hora al día caminando con el Señor. Bueno, voy a compartir contigo un Salmo precioso, el Salmo 43, verso 5. El Rey David hace una pregunta que tal vez todos nosotros nos la hacemos siempre. Dice así, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero mira lo que dice, él decide, a pesar de hacerse esa evaluación, dice, esperaré en Dios, le alabaré a mi Dios. Así que, amigos, yo sé que los problemas están allí, al alcance de nuestra mano, cada día. Pero, ¿Por qué turbarnos? ¿Por qué abatirnos? Si el Señor de los ejércitos es el que nos da el gozo. Si lees el verso 4 de ese Salmo 43, él dice cosas preciosas acerca de que Jehová es mi gozo y mi alegría. Mantén esa alegría en este día especial. Es mi deseo para ti, mi oración de tu pastor Homero Salazar. Y recuerda, soy caminante de corazón, caminaré con ilusión. ¡Ahí nos vemos!